Le dije, mi amor, ¿qué tienes? Nada, te estaba esperando. Oye, mi amor, ¿pero por qué andas vestida así? Te van a ver los niños. No, los dejé con mi mamá. Oye, mi amor, pero... Cállate. ¿Qué? Le dije, oye, ¿pero qué te metiste? Nada. No me metí nada. Pero me quiero meter. Te espero en la habitación. Y me surré, de verdad. Es que nunca me recibe así. En chinga busqué el teléfono. Dije, esta me encontró algo, me encontró algo. Ya, como pude, reaccioné poquito, respiré. Dije, pues tengo que llegar a cumplir. Le subo sigilosamente. Abro la puerta de la habitación. Y ahí estaba mi mujer. Y yo, mi amor, se te cayó una chicha. Y yo, mi amor, se te cayó una chicha. Y yo, mi amor, se te cayó una chicha. Rafa. Rafa. Chaparrito. ¿Qué te parece si me amarras en la cabecera de la cama? Y haces lo que tanto te gusta. Y efectivamente, la amarré en la cabecera de la cama y me fui a tomar con mis patas. Ahora, mi hija de leche. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.